El amor da fruto siempre. ¿Cuántas veces en una discusión, en una pelea, en una circunstancia que pierde los nervios, te están quitando la razón y tú peleas para seguir llevando la razón? Tú peleas para seguir ganando, tú peleas para quedar por encima. Y cuando nosotros escuchamos al señor que nos dice no, 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 humíllate, si te dan en una mejilla pon la otra, ponte siempre debajo de la otra persona, porque esa es la única manera de amar. Como que dentro de nosotros se mueve algo que nos dice mira, lo que estás haciendo es el tonto. ¿Cuántas personas hemos escuchado decir mira, yo puedo ser bueno pero no tonto? ¿Por qué? Porque cuando yo me someto al amor, a las circunstancias que trae el amor, psicológicamente yo pienso que estoy haciendo el tonto, que estoy haciendo el idiota, que estoy perdiendo, pero cuando tú te sometes, cuando tú amas, de verdad, ese es el momento en el que ganas, aunque psicológicamente pienses que estás perdiendo, porque eso fue lo que hizo el señor, humanamente pues fue un desastre, ¿no? Él murió en una cruz, sus discípulos lo abandonaron, uno le negó, otro le traicionó, es decir, humanamente un desastre, pero sobrenaturalmente dio pues todo el fruto de la redención del Hijo de Dios. Pues soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. Gracias.